Bueno, Reinaldo, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, usted es docente y hay una situación crítica, ¿no? Sí. Que están viendo en su escuela. Fundamentalmente, gran consumo de drogas de los alumnos. De diferentes edades. Se agravó desde cinco años para acá, para adelante. ¿Qué es lo que vemos? Consumo. Usted pasa, va caminando por el patio y los chicos están consumiendo pacos. O marihuana, en el patio y en el escuela. Como son drogas, digamos así, baratas y el poder adquisitivo de los alumnos no es alto, entonces son relativamente denominadas drogas baratas. Usted pasa, va caminando por el patio y los chicos están consumiendo pacos. Para ser sincero, nosotros no estamos preparados para abordar esa situación. porque no tenemos una capacitación acorde a cómo se trata el tema, más allá de conversar, de que ha pasado tal o cual situación. Porque no sabemos en qué puede derivar violencia, se pone mal cuando usted llama a los padres, los padres. Ante eso, lo primero en la negación dice, no, mi hijo no. Y bueno, después, todas las situaciones que vemos, que mucha violencia, después, mucho robo por detrás de... para poder consumir. Muchos robos para poder consumir. Los directivos están al tanto, me imagino, usted es docente, pero las autoridades saben de esto. Sí, pero muchas veces no hablan porque son sancionados. En la nota que vimos en el programa pasado de ese director, ese director seguramente lo van a seguir y lo van a sancionar. ¿Quién lo sanciona? Sí, lo del Ministerio de Educación, lo buscan algo, le van a conseguir, un papel mal hecho, algo no rendido, directamente lo hacen y lo sancionan. Pero no va a quedar claro que fue por esa declaración. No, 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 sino... ¿Buscan otro motivo, dice usted? Exactamente, sí. Cuando ingresa de droga a un establecimiento escolar, es difícil detectarlo quiénes son. Porque seguramente, atrás de ese soldadito, hay otros chicos que ya están distribuyendo. Y lo hacen porque no tienen plata para consumir, entonces le van suministrando droga y bueno, después es una pirámide. O sea, son empleados de los líderes. Hay ese soldadito que ya se conoce quién consume, quién no consume. ¿Y usted tiene conocimiento que hay alumnos de esa escuela que son soldaditos? Sí, no puedo hablar, pero sí. Yo lo escucho a usted y por ahí uno se queda como desahuciado, ¿no? Ante una situación que es aterradora. Dice, parece todo está perdido, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? No, no. Si estamos hablando, no está perdido. Porque tiene que haber medio para que se pueda mejorar. Siempre está la posibilidad de ser mejor. Poner más docentes, poner profesionales en la materia. Tampoco no crear cargos para que entren los familiares, no. No, sino profesionales que sepan de hospitales, de hospitales públicos, que sepan la realidad de lo que pasa en la escuela, en la sociedad. La escuela es parte de la sociedad. Y los chicos, cuando entran en confianza, lo primero que hacen es comienzan a hablar. Me la vende tal, me la vende cual, o él trabaja para tal legislador o para tal concejal. Y es, por ejemplo, es un negocio futuro. Los niños que tienen hoy 12 años, de aquí a 4 años, van a votar. Y bueno, le van suministrando drogas. Van acumulando votos de aquí a 4 años.